A 50 días de que inicia el próximo gobierno de López Obrador, no sabemos bien a bien qué estrategias seguirán para pacificar al país, para convertir a los sicarios en becarios, en cambiar los balazos por abrazos, como se dijo. Se ha propuesto legalizar el consumo de algunas drogas, de aplicar una amnistía a delincuentes que hayan cometido delitos menores, de crear una Secretaría de Seguridad Nacional con mando único que dirigirá a Alfonso Durazo. Sabemos que el Ejército y la Marina seguirán colaborando con las tareas de seguridad para intentar detener el baño de sangre, que deja 75 homicidios al día, 2,250 familias que mensualmente velan a un ser querido. Venimos arrastrando una larga estela de más de 37 mil desaparecidos que no sabemos dónde están. No hay demanda más urgente que la tranquilidad del país, acabar con la violencia, con la corrupción, la impunidad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Las víctimas solo pidieron justicia, no aceptan el olvido ni el perdón.